Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este martes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. El Secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz Martínez, informó sobre la muerte de un bebé de cinco meses de edad a causa del COVID-19. El virus evolucionó en menos de 24 horas. En entrevista con TV4, el funcionario estatal explicó que el menor fue expuesto y se contagió. Al bebé se le practicó una tomografía registrando datos pulmonares comprometidos y una respuesta inflamatoria con un evidente sistema deteriorado, que fue evolucionando con rapidez, falleciendo por la misma noche de ayer en el Hospital General de Silao. A casi dos años de que la ciudad de los niños en Salamanca fue resguardada por el sistema DIF estatal, 27 menores han sido reintegrados con sus familias de los 72 rescatados del albergue. La Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Teresa Palomino Ramos, explicó que los 45 menores restantes siguen bajo la tutela del DIF en diferentes centros, tanto públicos como privados. Actualmente, según información oficial, de estos 72 niños, 27 están nuevamente con sus familias, 45 bajo tutela del Estado. De estos 27, 5 son adultos, por lo que ellos tomaron la decisión de dónde permanecer y 2 se trasladaron a Estados Unidos. Los diputados locales que incumplan con los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno a distancia y se trasladen cuando se lleven a cabo serán acreedores a apercibimientos, amonestaciones y reducción de sueldo. Los legisladores de Morena Ernesto Prito Gallardo y Magdalena Rosales Cruz, así como los panistas Jessica Cabal Ceballos y Armando Rangel Hernández, han violado el reglamento al ir a bordo de sus vehículos mientras se realizan sesiones de Pleno y comisiones legislativas. El diputado del PAN y presidente de la Junta de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera, explicó que no se permitirá el acceso de los diputados a las sesiones hasta que se encuentren en un lugar fijo y si reinciden en moverse, no se les tomará en cuenta la asistencia. Quédate pendiente de nuestro contenido y la información de zonafranca.mx, además de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.